Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, y todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. El Evangelio de hoy nos compromete a tener una caridad ingeniosa y una fe sin límites para llevar y poner al necesitado delante de Jesús. Es un propósito que todos busquemos a Jesús con toda intensidad para que nos dejemos tocar por Él y recibir la sanación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y, como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así? Plasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo. ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico. Contigo hablo. Levántate. Coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente. Cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daba gloria a Dios diciendo. Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos. La ocasión propicia para nosotros amerita interceder por los que no tienen trabajo. por los angustiados, los deprimidos, por las personas que le están pasando mal. Tal vez empresarios que no pueden abrir la boca por vergüenza social. Pero que le están pasando mal. Que no hay trabajo. Que no hay empresa. Que las dificultades son enormes. Y donde uno menos piensa, se está aguantando hambre. Por más bella que sea la fachada de la casa. Por más grande que pueda ser el televisor no sé de cuántas pulgadas. Por más potencia que pueda tener el equipo de sonido para escuchar alguna música. Por todo eso y sin embargo, y a pesar de todo eso, sin embargo, los seres humanos no logran ubicar su situación de vida de frente al dolor, a la tristeza. Hoy tendemos una mano a quien está caído. Una voz de aliento para quien está en el suelo. Y decirle, hermano, levántate. Jesús te llama. Levántate. Coge tu camilla y echa a andar. Jesús te lo manda. Y en nombre de Cristo Jesús, nosotros procedemos. Y en nombre de Cristo Jesús y con el poder que deriva el carisma sacerdotal o el carisma episcopal, también yo a través de estos medios le pido a Dios que intervenga en favor de nosotros, llenando de aliento y de fortaleza a quienes están mal, a quienes se sienten deprimidos. Venga, Señor, tu gracia. Nos dé una mano y nos salve. Amén. Amado Señor Jesús, qué afortunados somos, pues no tenemos que desmantelar tejados para obtener tu perdón. Perdona, Señor, nuestras faltas y danos tu bendición. Amén. Hoy es viernes de penitencia. Queridos hermanos y hermanos, tengan feliz día.